...pazan por la pista, movimientos continuos... ...como buscan un poco los huecos, para no estar encima... ...como se separan unos de otros, están 12 parejas, es muy complicado... Hay que evitar los tropiezos, Miguel... Sí, sí, hay que evitar más que nada, porque si no, no bailas... ...y el juez puntúa lo que bailas... ...y las piezas en tu mesa... ...en las líneas que te abusas... ...¿saben que te sufras de la banda y la blues? Esta pareja viene de Polonia... ...que también hay un gran nivel en bailes estándar... ...yo juzgaré este año el campeonato de Polonia... Concluye el primer hit del Slow Fox... ...y las siguientes 12 parejas que pasan al parqué de Alcobendas... Vemos a Roberto y a Tania, la pareja italiana... Vemos a la pareja japonesa... ...un toque de color... ...históricamente hay alguna pareja japonesa que ha llegado a las finales de los campeonatos del mundo... ...y a las finales de Blackpool... ...canacas que bailaba con una chica inglesa... ...fueron de lo mejor del mundo... ...y este es Luca Tonelo y Caterina Barulina... ...es una pareja italiana y rusa... ...que son también favoritos para hoy... ...como vimos antes que tuvieron una pequeña interrupción... ...eso en principio no tiene por qué puntuarles en contra... ...no se puntúan nunca los errores... ...concluye el segundo hit y por tanto la tanda de clasificación de Slow Fox... ...en el campeonato del mundo profesional de bailes estándar... ...vamos con los mejores momentos de Slow Fox... ...el Slow Fox es otro baile de swing... ...caracterizados por los movimientos continuos... ...su paso principal es el feather step... ...paso pluma... ...describe muy bien las características de este baile... ...es un baile de movimientos muy suaves y continuos... Y vamos con el Quick Step. Este es el último baile de los cuartos. Movemos 12 parejas bailando Quick Step. Tiene una dificultad muy grande. Y además 12 aquí se la están jugando porque no van a pasar el corte. Vemos cómo se acumulan las parejas. Ahí tienen que cambiar totalmente su coreografía. Tienen que buscarse la vida para salir de esa situación complicada. La 37, Mario y Giovanna. Una pareja que también puede estar en la final. Como vemos en el Quiste hay un montón de parones porque es difícil. En otros bailes se esquivan mejor pero en el Quiste lo tienen complicado. Pues las cosas que se van aclarando y cada vez queda menos ya para las semifinales. Tan solo el segundo hit de Quick Step. Entran las otras 12 parejas. Insistimos de las 24. 12 pasarán el corte a semifinales. Vemos cómo saltan por la pista las figuras que hacen de Charleston, de Polkas. Todos los pasos que van haciendo ahora son pasos de Polka. Miguel tiene algo que ver que se sitúen preferentemente por los extremos del parque. Para que los vean mejor el jurado. No, un poco se suelen desplazar utilizando diagonales. No es demasiado bueno bailar demasiado pegado a los jueces porque quitas la visión. Sí que buscas las esquinas pero estar encima de los jueces también impide que te vean. Hemos visto más de un tropiezo en estos cuartos de final, ¿eh? Sí, 12 parejas es casi imposible poder hacer un baile sin tocarte. Pues así finalizan los dos hits de Quick Step. Vamos con los mejores momentos. El Quick Step es el baile más rápido y más explosivo de los bailes estándar. Requiere una gran preparación física. Es un baile muy alegre. Continuos saltos, continuos cambios de velocidad y de energía. Por supuesto es un baile muy alegre. Y el jurado da su veredicto para semifinales y la primera sorpresa agradable que la pareja española se ha colado en semifinales. Junto con ocho parejas más de Italia, dos de Rusia y uno, una pareja de Ucrania. Profesional Standard Championship, we have 12 couples for this semifinal and they are as follows. 7, 13, 22, 26, 27, 37, 42, 44, 48, 55, 57 and 72. Empiezan las semifinales en pista los 12 semifinalistas con el vals inglés. Y vemos en pantalla a la pareja española, Víctor y Petra. Son los campeones de España profesional. Víctor también ha sido finalista en amateur, ha sido su campeón de España amateur. Y en profesionales están bailando a un gran nivel. De hecho están en las semifinales que para España es muy importante. Ahí tenemos a una de las parejas italianas, una de las ocho parejas en semifinales. Sí, Daniele es una pareja que probablemente para la final es un poco difícil que esté, pero es una muy buena pareja. Otra pareja italiana. Sí, Mario y Giovanna. Estos sí que son mejores y pueden estar en la final. Concluye el vals inglés. Nos vamos al mundo del tango. Y aquí los italianos, Miguel, que parten con ventaja. Sí, porque el tango lo han evolucionado ellos, lo han cambiado, lo han hecho más pasional y más marcado. Vemos también a la pareja española bailando el tango. Y bueno, y es el único baile estándar que es un poco diferente a los demás. Principalmente porque no es un baile de swing. Los bailes de swing son bailes con elevaciones, con giros, y el tango es más marcado y no hay elevaciones. Se baila todo al mismo nivel. Son continuos cambios de velocidad. Hay muchas paradas en el tango, cosa que en los bailes de swing no existe. Siempre está en movimiento. Y estas semifinales del Campeonato del Mundo, profesional de bailes estándar, que demuestran la supremacía europea en este tipo de competiciones. Ocho parejas italianas, dos rusas, una española y una ucraniana. Si, el baile deportivo tiene su origen en Europa, y por lo tanto, Europa normalmente domina. La pareja 13, Mirko y Ariadna, es una pareja italiana, con también muchas posibilidades de llegar a la final. Las doce parejas finalistas a ritmo de vals vianés. En el vals vianés vemos que se desplazan siempre en forma de elipse a lo largo de la pista de baile, en el sentido contrario de las agujas del reloj, claro, como en los demás bailes. Y están haciendo giros a la derecha o giros a la izquierda, preferentemente. Es en el baile que hay menos cambios de figuras. La coreografía es bastante similar de todas las parejas. Ruslan y Olena es una pareja ucraniana, también favorita. Concluye el vals vianés. Tiempo de Slow Fox Vemos en el Slow Fox que las parejas se desplazan a lo largo de una línea, hacia la diagonal, hacia el centro de la pista, y es bastante lineal el movimiento. La pareja 57, Luca Tonelo y Ecaterina Barulina, podio un seguro en esta competición. Hemos presenciado ahí un encontronazo que no han podido evitar. No, cuando es así, pues nada, se disculpan y a seguir de la forma más natural posible. Tampoco se van a agobiar por ello. Lo peor es cuando no se puede disimular. Sí, sí, pero bueno, esta gente no le da mucha importancia, ni se estresan. El problema es que te estreses en el momento de un choque y después empiezas a bailar peor. También vemos cuando te encierra una pareja y tienes que esperar a que te deje espacio. Vuelves para atrás, como hizo Luca. Concluye el Slow Fox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!